Hoy vamos a estar hablando justamente sobre la culpa. Mira hermano, esta es una actitud de esas tóxicas como hemos venido hablando durante toda esta semana, actitudes tóxicas que nos drenan la bendición, que nos roban las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Esta es una de esas y es tan recurrente, la mayoría de la gente hemos, me voy a incluir, hemos en algún momento pasado por esos escenarios en donde cometemos un error, fallamos en algo, pedimos perdón, pero de repente sentimos con el paso del tiempo a los días, horas, semanas, meses o hasta años después, como que todavía eso está ahí, como que será que Dios me perdonó, será que esa persona me perdonó, será que yo me perdoné, porque a veces sabemos que Dios nos perdona, sabemos que fulano o fulana me perdonó, pero yo soy el que todavía no me perdono. Y ya hablamos sobre el perdón, justamente hace unos días atrás hablamos de la falta de perdón, por eso no voy a caer en, pero viene por esa falta de perdón este sentimiento llamado culpa, en donde a veces por querer andar enmendando daños que ya Dios perdonó y que ya pasaron y todo, pero viene esa culpabilidad a tratar de impulsarnos a varios caminos, a veces es que la culpa nos empuja a querer tratar de enmendar y por eso nos volvemos alcahuetes en muchas cosas, que al final no son buenos para nosotros, a costa de tratar de enmendar el daño, nos volvemos permisivos, alcahuetes, nos volvemos proveedores de cosas que son negativos a mediano, corto o largo plazo para nuestra vida, entiéndase en el plano familiar con los hijos, con la pareja, en el plano ministerial, a veces con nuestra oveja, los discípulos, compañeros de ministerio, aún en el mismo trabajo empezamos a ceder a cosas que nos traen consecuencias en nuestra vida, porque sentimos que es que tengo que hacerlo por lo que yo cometí en el ayer, por lo que sucedió en el pasado, esa culpa que viene ahí nos dice, es lo mínimo que tienes que hacer por enmendar lo que pasó por tu culpa, entonces la culpa es muy delicada porque otro camino que a veces nos empuja es a no lograrnos levantar emocionalmente, espiritualmente en la vida, porque está ese recuerdo que viene a apoyar en la mente y en el corazón, verdad, para desinflarnos la ilusión, la esperanza, la fe de poder levantarnos y seguir hacia adelante, bueno cometimos un error, pero si ya le pediste perdón a Dios, es tiempo de que a través de la fe, como hoy le decía a alguien que me escribió y yo le decía, es que esto es por fe, no te puedo decir que el cielo se abrirá y bajará un ángel y sentirás el escalofrío y llorarás o sentirás un fuego, no, o sea, si Dios quiere que puedas sentir un algo, pues sentirás ese algo, pero si no, al final esto es por fe y le decía a esta persona, es como la salvación, la salvación tú la recibes por medio de la fe y crees que eres salvo por la oración que hiciste y a través de la fe y de igual manera funciona el perdón y la libertad de la culpa que puede venir por ese error que causamos, sin embargo vamos a entrar en materia con el tema del día de hoy, porque la culpa tenemos que primero entender qué es, es un sentimiento que toda persona en la vida va a experimentar, no hay un ser humano que haya puesto un pie en esta tierra, que no haya pasado por algún momento donde la culpa le haya tocado a la puerta de su corazón y es de las debilidades más comunes del ser humano también, siempre habla a nuestro interior de una forma hiriente, de una forma que trae consecuencias graves hacia nosotros mismos y principalmente busca, en el caso de nosotros creyentes cristianos, busca encadenar nuestro crecimiento espiritual a ese pasado, abre las puertas, la culpa abre la puerta a un espíritu llamado depresión, por eso hay que tener mucho cuidado, la culpa no resuelta puede abrir la culpa a la depresión por causa de un pasado no resuelto, es empezar a traer al presente cosas del pasado que duelen, que hieren, que lastiman, para encadenarnos y no dejarnos surgir y la misma tristeza de vernos ahogados en ese pasado del cual no podemos salir adelante, es el que nos va llevando a la depresión, al dolor, a la frustración, etcétera, etcétera. Normalmente la culpa tiene que ver con un pasado, tiene que ver con un pasado, la culpa no manejada puede inclusive abrir puertas que van a llevar a las personas al punto de pensar hasta en el suicidio y conozco personas que por no haber manejado la culpa han pensado y es más, les voy a ser muy honestos, quien le está hablando hoy a usted, intentó dos veces matarse hace muchos años atrás por la culpa, esto lo he contado en otras ocasiones, por causa de la situación de mi papá, yo me eché la culpa por la muerte de él y yo no supe manejar ciertas cosas y por eso llevé mi vida al punto de que en dos ocasiones intenté quitarmela por la misma culpabilidad y por eso sé que esto sucede muy, muy frecuentemente. Alguien con sentimientos de culpa es cuestión de tiempo para que el diablo empiece a bombardearle la mente con esos pensamientos para decirle tú no vales, tú no sirves, ya Dios no te ama, tú esto, tú aquello, tú lo otro, mejor mátate, mejor quítate la vida, lo mejor que puedes hacer, libérate de ese dolor, de esa frustración, sal de tanta situación mala que estás viviendo por tu culpa, mejor quitándote la vida. Y esto es real hermano, yo sé que la gente que está tal vez luchando contra eso, me dará la razón, pero hoy quiero decirte que hay esperanza en Jesús y no cometan nunca tal agravio. Judas, si nos vamos a la palabra, es el caso más claro que te puedo poner. Judas, por no saber manejar esa culpa que había en él, dice la palabra que llegó a cometer este acto, ¿verdad? Y otros quizás no se matan, pero viven infelices el resto de su vida. De esos conozco cientos de personas. Por otro lado, la culpa trae ansiedad y nos trae sentimientos de inferioridad. Por ejemplo, ahí es donde usted escucha gente que habla como, es que no merezco ser amado, no merezco que me perdonen, yo no soy digno, yo soy malo. Y usted conoce gente que habla de sí misma de esa manera, que puede tener a su lado una gran persona, pero no se supera el error que cometió con una pareja en el ayer. Y aunque hoy tenga una persona maravillosa y excelente a su lado, esa culpa del ayer no le permite disfrutar y ser feliz en el hoy, cuando Dios ya le dio una nueva oportunidad, cuando ya lo viejo pasó. Pero la culpa viene, viene, ese pasado viene para robar, matar y destruir, no solo tu presente, sino tu futuro. Ahí es donde la culpa le roba el afecto de gratitud. La culpa ata al pasado. La culpa hace que veamos los errores más grandes de lo que son. La culpa no permite decidir de manera inteligente también, porque piensas y actúas, hablas y demás desde una posición errónea. La culpa no permite aprender de los errores, inclusive. La culpa hace que aprenda a disculparse, pero con excusas. La culpa produce rebeldía en las personas. La culpa nos hace sordos, inclusive al Espíritu Santo, y sensibles más a la voz de Satanás, porque empezamos a dejarnos llevar más por esa voz que nos susurra, cuán malo fuiste, cuán malo actuaste, cuán mal tú eres. Por eso salió eso de ti. Y empezamos a oír mal la voz del enemigo, que aún la misma voz de Dios que nos habla y nos dice que él borra todos esos pecados y que hay oportunidad y esperanza. Por eso es que no debemos de permitir que esos pensamientos de culpa aniden en la mente, porque de las cosas más difíciles de sacar del pensamiento de una persona es aquel que se ha convertido en una verdad en la mente. Cuando ya tú llegas a creer, te convenciste de eso, sacártelo luego de la mente, ¡qué duro! Cuando eso ya se vuelve un argumento sólido, cuando eso ya se hizo una estructura mental en ti, eso cuesta. Y por eso hay que tener cuidado. No podemos elegir qué pensamientos tener, pero sí podemos elegir qué hacer con esos pensamientos que vienen a nuestra mente. Y cuando tú sabes que ese pensamiento es algo que ya pasó, de lo cual tú te arrepentiste, de lo cual tú pediste perdón de corazón y te apartaste del error que te llevó a cometer ese pecado, es tiempo de que empieces a tener otros pensamientos y te liberes de ellos, aceptando el perdón de Dios, liberándote de esa culpabilidad y creyendo en la promesa que hay en la palabra, que para eso es que el Señor nos está dejando esas escrituras, para eso es que Él nos está dejando esas promesas, para que un día como hoy, si te está atacando la culpa, tú te liberes y digas, yo ya pedí perdón, yo ya me arrepentí delante de Dios, fui y me disculpé con la persona, pues si tuve que enmendar el daño, ya lo hice, y de hoy en adelante yo soy libre, esa cadena fue rota, ese yugo fue roto, ya solo está más en mi vida y cuando vienen esos pensamientos, tú reprendes a Satanás, porque eso es el diablo, Dios no te va a estar recordando tu pasado, Dios te pone a soñar, Dios te pone a ver hacia adelante, Dios te dice mira hacia adelante, es más Isaías habla de eso, Isaías dice no traigáis a memoria las cosas pasadas, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Hablando de este mismo tema, he aquí todas las cosas ahora son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron, Dios es el que como hizo con Abraham, te dice sal de la tierra, mira el cielo, mira la inmensidad, mira lo que está por delante, expándete, sueña, vamos, sacúdete el polvo y sigue, ese es Dios, el diablo es el que te viene a estar señalando y acusando por el pasado, hoy si tú estás luchando contra esta situación que te consume, yo quiero que tú puedas tener tres pasos para tratar este sentimiento y que puedas salir adelante, el tiempo ya se me fue, entonces no puedo hondar mucho en ellos, pida la reflexión, busque, escríbame al whatsapp, pida la reflexión en este momento para que usted lo pueda tener, todo viene, como usted sabe, yo siempre fundamento todo con la palabra, pero búsquelo, solicite la palabra para que usted la pueda tener, el primer punto que quiero que usted tenga claro para salir de la culpabilidad es, determina lo que es verdad y lo que es mentira, siéntese a pensar exactamente lo que usted siente, lo que usted está sintiendo y luego comience a escarbar hasta ver por qué usted está sintiendo eso, qué lo creó y cuando tenga claro eso, ahora póngase a analizar qué de lo que dio a luz a esta situación fue realmente tu responsabilidad, porque hay personas que realmente hicieron o provocaron o consintieron que las cosas pasaran y luego viene la culpabilidad, pero otras se andan culpando de cosas que no tuvieron nada que ver, nada que ver, tú no te puedes estar culpando por el divorcio de tus padres o porque uno de ellos te abandonó, tú no te puedes andar culpando tal vez por esa violación sexual, por esas agresiones físicas o psicológicas que alguien vino y te hizo, si analizas que tienes algo que ver en eso que te pasó, no se debe llamar culpa sino responsabilidad y la culpa no soluciona nada, la responsabilidad me lleva a tomar acciones para cambiar, pero también debo de aceptar ese perdón por la responsabilidad de y enmendando el daño que causé sigo hacia adelante, pero no puedo mi hermano y mi hermana en darme culpando por todas las desdichas que pasan, hay gente que vive con un espíritu de conmiseración todo el tiempo, hay gente que porque se cayeron las torres gemelas fue mi culpa, que porque se dañó la comida de la casa fue mi culpa, que porque el perro de la vecina se enfermó y se murió fue mi culpa, todo es culpa de, no mi hermano suéltese de esa conmiseración por amor a Cristo, porque si no usted nunca va a ser feliz, determine lo que es verdad y lo que es mentira, cuando usted tiene responsabilidad porque sabe que usted tuvo que ver en eso, eso le va a ayudar a tomar decisiones para cambiar y si usted no fue culpable de, entonces suéltelo, déjelo que se vaya, no cargue con ese muerto sobre sus hombros, lo segundo que le quiero decir es, ok, cuál es mi responsabilidad y cuál no, analizar siempre si todo lo que sucede bueno o malo es por mí, puede ser un muy buen ejercicio mi hermano, cuando sabemos tener un correcto equilibrio emocional, un balance emocional correcto, si somos sinceros con nuestro juicio, hacer esto es muy sano para nosotros mismos, por ejemplo una persona que se divorcia dice, bueno Dios sabrá por qué no funcionó, mi hermano créame que Dios sabe por qué, el punto no es ese, el detalle es, tú sabes por qué es que no funcionó tu matrimonio, si fueron tus actitudes, tus irresponsabilidades por culpa de tus pecados, porque mientras no sientes cabeza, seguirás por el mismo camino una tras otra, tras otra vez, tienes que saber cuál es tu responsabilidad, si es que la hay y si no, entonces suéltalo, déjalo que se vaya, eso no es tuyo, esa culpa no es tuya, las cosas suceden mayormente, porque dependen de la voluntad de dos partes, y quizás la tuya, es la que se libra de la culpabilidad, no cargues con eso, lo otro que quiero decirte es que Dios es soberano, y Él hace las cosas como Él quiere, y nosotros debemos de aprender a confiar en esa voluntad que es buena y perfecta, hay cosas que Dios permite que pasen, porque a largo plazo nos van a dar una gran enseñanza, pero no te estés culpando por las cosas, no dañes tu corazón, no ensucies tu alma tan bella que Dios te hizo, con estar cargando con ese muerto encima, hay negocios que vinieron a tu vida no para hacerte rico, sino para darte enseñanzas, hay relaciones que vinieron a tu vida no para hacerte feliz, no, 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 vinieron para hacerte madurar y crecer emocionalmente, hay personas que se fueron no para hacerte daño, sino para librarte de males peores, pero si tú te andas culpando por todo lo malo, todo esto lo vas a ver desde el plano negativo, está el tercer y último punto, que es, ¿qué voy a hacer con lo que sí es mi responsabilidad? el primero dijimos que es, determina lo que es verdad y lo que es mentira, lo segundo, ¿cuál es mi responsabilidad y cuál no? y lo tercero es, ¿qué voy a hacer con lo que sí es mi responsabilidad? este punto lo voy a reservar, específicamente para quienes soliciten la palabra, porque ya el tiempo se me fue, pero sí quiero dejarte en claro algo, mi hermano y mi hermana, Dios quiere hoy perdonarte, liberarte de la culpa, soltarte y desamarrarte, desarraigarte de esa tierra contaminada, llamada infelicidad, amargura, tristeza, depresión, desánimo, ansiedad, todo eso Dios lo quiere romper en esta tarde, pero solamente necesita, que tú determines, que tú decidas hoy, soltarlo, si tienes que pedir perdón, hazlo en este momento, dile Señor, perdóname si me equivoqué, perdóname si di rienda suelta, si permití, perdóname si, si no fui sabio, no fui prudente, perdóname si, si yo mismo abrí la puerta, hoy comprendo mi responsabilidad, y decido tomar cartas en el asunto, para que no vuelva a pasar, pero dígale a Dios, si, perdóname, me arrepiento, y no quiero tener más este sentimiento de culpabilidad, y ahí donde usted está, levante su mano y dígale Señor, hoy yo recibo tu perdón, en mi corazón, y libero mi mente de todo pensamiento de culpabilidad, toda emoción y sentimiento, que traiga juicio, condena y culpabilidad a mi vida, hoy lo he hecho fuera en el nombre de Jesús, y recibo tu perdón, recibo tu paz, recibo tu restauración en mi vida, y decido yo perdonarme también, para levantarme de hoy en adelante, y seguir hacia adelante, en pro de mis sueños, con gozo, con paz, con felicidad, y en bendición, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y de todo corazón, si tú hiciste esta oración, espero que lo creas, y de hoy en adelante, te liberes de una vez por todas, de todo eso, y cambies, esa estación, que Dios quiere, que hoy ya le des vuelta a tu hoja, y empieces a disfrutar, de lo nuevo que él tiene para ti, que Julio, sea un mes bueno, en el nombre de Jesús, para ti y los tuyos, haciendo un cambio de estación, como dice este tema, que viene a continuación, bendiciones, para ti. Esto dice. ... ... Gracias.